¿Qué tal raza? Muy buenos días, muy buenos días. Nos saluda su compa Velasco. Estamos aquí en San Isidro, La Reforma. Es la segunda vez que venimos a visitar en este pueblo. Pero pues vamos a ir a conocer a... No tenemos tiempo, vamos a ir a conocer a Jujila, Mijanos. Nos dicen que está a cinco minutos. Vamos a ir a conocer el pueblo del municipio de Jujila. Mijanos. Así que amigos, acompáñanos para ir a conocer. Saludos a todos los compas de ahí de Jujila. Los que radican ahí en la Unión Americana. Saluditos. Bueno. Mijanos. Miams. ¡Suscríbete! 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 Bueno, raza, aquí nos paramos un rato para mostrarles este bello paisaje que se mira, que se alcanza a ver desde aquí, desde Jutilavijanos. Se alcanza a ver en el pueblo de Yotao, y luego está Cacalopepec, y de este lado está el pueblo de Taneche de Zaragoza. Taneche de Zaragoza. De este lado está Cacalopepec. Y luego sigue Yotao. Y luego sigue Yotao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 San Juan Juquilavijanes, un pueblo que se encuentra en el rincón de la Sierra Juárez y pertenece al distrito de Villa Alta. Podemos apreciar la linda vista que tiene su Palacio Municipal, la Iglesia Católica, que son patrimonios del pueblo, que han sabido conservar a lo largo de las décadas, además sus calles bien pavimentadas. Tiene sus lindos paisajes, que hacen del pueblo un lugar agradable para visitar, además de la gente que nos recibe de la mejor manera, con la amabilidad que siempre los caracteriza. ¡Gracias! 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 Maldonado, Maduistan! ¡Gracias! ¿Cómo te... ¡Gracias!